A solo horas de su instalación, el Consejo Constitucional afina los últimos detalles para esta segunda y última parte del proceso. Este jueves, la flamante directiva se reunió con los seis delegados representantes de cada bancada. Ya se zanjó quienes estarán a la cabeza de cada una de las cuatro comisiones y todas serán presididas por la oposición. Creo que el escenario es complejo, pero sí nosotros tenemos que ser estratégicos en cómo nos posicionamos y también ocupamos la capacidad de voto, lo que es fundamental también al momento de tomar la decisión. Nosotros vamos a demostrar que no vamos a ser un grupo que va a tener una trichera ideológica que va a pasar por encima de otro, sino que va a trabajar escuchando que empiece distinto, pero sin renunciar a principios fundamentales. Trabajo que tiene cinco meses para desarrollarse, por lo que la labor será intensa. En los próximos 40 días, los consejeros presentarán las primeras modificaciones al anteproyecto redactado por la comisión experta. Y a ello deben sumar las propuestas de la ciudadanía. Lo más urgente hoy día es hacer un llamado para que toda persona que quiera pida una audiencia pública para expresar su punto de vista sobre el proceso constitucional. Ese es uno de los cuatro mecanismos contemplados para que agrupaciones o personas naturales puedan exponer sus ideas. A las audiencias públicas se suman las consultas ciudadanas, los diálogos ciudadanos y la iniciativa popular de norma. Los diálogos es una conversación entre cuatro o cinco personas en las cuales se les ofrecen 11 temas. Las personas tienen que elegir uno. El grupo conversa sobre sus expectativas y después eso se contrasta respecto a lo que dice el anteproyecto en esos términos. Los cuatro mecanismos ya están operativos a través de este sitio web. Para participar se requiere de la clave única, lo que permitirá incluso que sean parte de este proceso los chilenos residentes en el extranjero. Y es bueno porque la ciudadanía debe entender que con esto obliga a que efectivamente los temas que a ellos les importan estén presentes en el debate constituyente. Son buenísimos. Hay gente que ya se ha registrado antes para poder participar. Así que hay una cantidad muy importante de antecedentes que dan cuenta de las expectativas de distintos grupos ciudadanos. Grupos que tendrán hasta el 7 de julio para participar. Mientras, el próximo lunes, se espera que el Consejo Constitucional tenga su primer pleno en donde se ratificarán las cuatro comisiones que prepararán la propuesta para el plebiscito de salida.